¡Largaron! ¡Gran premio Vicente Dupuy! Copa Gobierno de la Provincia de San Luis. Asoma al frente por el lado interior de la pista. El once, primer amigo. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista. El ocho, Nowin. Más abierto. Se viene desempeñando el diez, Hussam. Descontado los primeros metros de la prueba como puntero. El once, primer amigo. Mantiene ventaja sobre el ocho, Nowin. Abierto el diez, Hussam. Gana terreno por el lado exterior de la pista en búsqueda de los puestos vanguardia. El dos, ultralumínico. Y por dentro se viene filtrando en búsqueda de los puestos vanguardia. El cuatro, aftertags. Los competidores van a ingresar a la recta de enfrente. El once, primer amigo. Cuerpo de ventaja sobre el ocho, Nowin. Tercera ubicación para el diez, Hussam. En la cuarta posición se viene desempeñando el seis, Indiana Jones. Más abierto el dos, ultralumínico. Por dentro queda el uno, Jakob. Más abierto el dieciséis, Mighty Hunter. Por dentro queda el quince. Tenaz igual. Los competidores van a pasar por los mil cuatrocientos metros. El once, primer amigo. En la vanguardia mantiene ventaja sobre el ocho, Nowin. Por el lado exterior de la pista gana terreno el seis, Indiana Jones. Por dentro viene ganando ubicaciones el uno, Jakob. Más abierto se viene desempeñando el quince. Tenaz igual. Abierto lo viene haciendo el diez, Hussam. Los competidores están en los mil metros. El once, primer amigo. Mantiene ventaja sobre el ocho, Nowin. Por el lado exterior de la pista se viene desempeñando el seis, Indiana Jones. Por dentro el uno, Jakob. Más abierto se viene desempeñando el dieciséis, Mighty Hunter. Ingresan al último codo. El puntero, el once, primer amigo. Mantiene ventaja sobre el ocho, Nowin. Abierto se ha pareado. Lo vienen haciendo el seis, Indiana Jones. En línea con el uno, Jakob. Están en la mitad del último codo. El puntero y por el lado exterior de la pista va dominando el ocho, Nowin. Pequeña ventaja sobre el once, primer amigo. Y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntero por el lado exterior de la pista. El ocho, Nowin. Por dentro queda el once, primer amigo. Carga el seis, Indiana Jones. Y abierto. Viene descontando terreno el uno, Jakob. Más abierto el cinco, Mustang Ford. Entre ambos se viene desempeñando y ganando ubicaciones el trece. Smart Couch. Faltando trescientos metros para el disco. El once, primer amigo. Pequeña ventaja sobre el uno, Jakob. Abierto el quince, tenés igual. Más abierto el cinco, Mustang Ford. Cien metros finales. Dañida lucha de vanguardia. El once, primer amigo. El quince, tenés igual. Pocos metros. Quince, tenés igual. Saca ventaja. Y cruza el disco. Saca ventaja. Gracias por ver el video.